¿Qué onda, bro? ¿Por 5,000 baros te dejarías humillar, digo, rapar, güey? Sí. ¿Y para qué utilizarías el dinero? Para mi abuelita, es que ya le van a cortar todo el tronco y solo se va a quedar con su... Me vale ver a este. Por 1,000 baros más, güey, te rasuras la cabeza un huevo mientras te orino un perro. ¿Te late? Pero es necesario que me orino un perro. Bueno, 2,000 baros más. Bueno, está bien. Bueno, aquí estamos con el pelón, güey, la pelona. Mira, te entrego tu baro. Listo, eso es, disfruta. Gracias por dejarte humillar por dinero. ¿Por qué no van a poder operar a mi abuelita? O sea, huevo, güey. Billete didáctico sin valor. Sí, bueno, ya me voy. Disfruta tu baro, viejo pelón. Pelones. Humillando gente por dinero. ¿Qué onda, bro? ¿Qué prefieres? 500 baros o 5,000 baros, pero si te tragas un gancito en menos de un segundo. 5,000 pesos, bro. Es que no ha habido trabajo, no he comido en tres días. La vida me trae a pan y verga y ya se acabó el pan. Sí, me vale ver tu vida. Este, mira, por 1,000 baros más, güey, te tragas el gancito y aparte te metes uno por el culo. Está bien, acepto el reto. Humillando gente prieta por dinero. No, bro, me caí de pedazas. Cállate, no te dije que hablaras. Eso es, trágate. Tienes un segundo, güey. ¿Un segundo? Sí. ¿A partir de qué momento corre? Sí, empezamos. Y eso es, dale, 3, 2, 1, acción. Ya, no, no, le faltó, le faltó, sí, le faltó. Pásame el otro gancito, pásame el otro gancito. Eso es, eso es, eso es, listo. Humillando gente por dinero. Dame su dinero. Sí, dale. Sí, aquí está tu dinero, bro, lo disfrutas, dale. Eh, güey, pero esto es falso. Sí, ya nos vamos. Ya te pasas de verga. ¡Eh, güey! Por mil bolas, ¿te animarías a comer la papa más enchilosa del mundo? No. No, bueno. ¿Qué onda, bro? Por mil quinientas bolas, ¿te comerías la papa más enchilosa del mundo? No. No, 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 pues son culos aquí. ¿Qué onda, bro? Por cuatro mil bolas, ¿te comerías la papa más enchilosa del mundo? No. No, bueno, pues ya, qué pedo. ¿Qué onda, bro? Por cinco mil bolas, ¿te comerías la papa más picante del mundo? No manches, pero de hecho, los todos son falsos. Sí, güey, ahora los fabrican así. No. No, ah, bueno. ¿Qué onda, chef? Por seis mil bolas, ¿te comerías la papa más enchilosa del mundo? No manches, cabrón, sácate la quimera. Mejor quieres otra cosa. Ah, bueno, no se enoje. Aquí le dejo el barro si quiere. Ya me voy. ¿Qué onda, bro? Por un chico de barro, ¿te comerías esta madre? No manches, güey, son falsos. No, güey, ya los fabrican así. No manches, no, güey. Bro, por un chico de barro, ¿te comerías la papa más enchilosa del mundo? Son de los pastos, pero yo sí me animo a cambiarlos. Pero sí me... Pues la papa se ve antojable, pero el chile no. No, pues acá hay otro, güey. ¿Qué onda, bro? Deja de tender los calzones. Por un chico de barro, ¿te comerías la papa más enchilosa del mundo? La neta, sí, a ver. A ver, entrale. A ver. A ver, a ver. Eh, déjame la pica. A ver, a ver, a ver. Ah, cabrón, a ver, ¿sí le mordiste? Sí. ¿Sí? ¿Sí te enchiló? Ah, güey, ¿a poco sí picó? Sí, toma, güey, este es tu premio. Luego te pago el de verdad. Gracias. 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 Gracias.